Mucha gente que no es del área y que le gusta el tema de la producción de hortalizas, sobre todo de la hidroponía, no cuentan con los sensores para medir estas condiciones. Pero existen páginas, por ejemplo, agroclima.cl, que tienen distintas estaciones meteorológicas donde yo puedo conseguir esta información. Hortalizas, sobre todo de la hidroponía, no cuentan con los sensores para medir estas condiciones. Pero existen páginas, por ejemplo, agroclima.cl, que tienen distintas estaciones meteorológicas donde yo puedo... Hortalizas, sobre todo de la hidroponía, no cuentan con los sensores para medir estas condiciones. Pero existen páginas, por ejemplo, agroclima.cl, que tienen distintas estaciones meteorológicas donde yo puedo... Hortalizas, sobre todo de la hidroponía, no cuentan con los sensores para medir estas condiciones. apague el micrófono que todos muteen por favor deben apagar los micrófonos todos muteen lo que pasa es que se conectó el canal de youtube ojo todos muteen por favor deben apagar los micrófonos ya creo que ahí ya se detuvo ya voy a continuar desde ahora en adelante espero que se escuche bien y bueno como les decía una vez que conocemos todos estos factores también tenemos que considerar la disponibilidad de suelo, de agua y energía eléctrica que tengamos ya que nuestros sistemas hidropónicos son recirculantes la energía y el agua son dos factores muy importantes también vamos a necesitar la maquinaria agrícola si vamos a necesitar mano de obra y algún proveedor de insumos locales díganle a Paola Vázquez que apague su micrófono también tenemos el invernadero según la infraestructura tenemos invernaderos de madera invernaderos de acero acero galvanizado también tenemos de hormigón invernaderos de aluminio ahora sí una cubierta de polietileno tenemos también diferentes materiales de cubierta como los invernaderos con vidrio invernaderos con cubiertas plásticas en placas como el policarbonato y también en películas o film estos son los más utilizados en hidroponía y en invernaderos en Chile acá les puse unos ejemplos de un invernadero tipo capilla con cubierta de policarbonato tenemos un invernadero con cubierta de vidrio este se encuentra en la facultad de agronomía y este es nuestro invernadero que es un invernadero de techumbre curva está cubierto por polietileno de baja densidad y más adelante les voy a hablar de nuestra experiencia con la producción al interior de este bueno, tenemos como estos cinco puntos muy importantes al momento de elegir nuestra cobertura en el invernadero tenemos que fijarnos que sea un material que tenga una buena termicidad con esto quiero decir que me permite que entre toda la radiación posible a mi invernadero pero a la vez tiene que tener baja permeabilidad a la radiación térmica es que necesito que el calor se mantenga al interior de mi invernadero en periodos fríos sin que se escape durante la noche tengo que saber también la eficacia fotosintética que tenga este material que me permita pasar toda la radiación par posible al interior también es sumamente importante la ligereza que tenga ya que mientras más ligero sea mi material quiere decir que voy a tener una estructura más simple por lo tanto más económica y al hablar de estructura simple también quiere decir que tendré menos piezas lo que va a ayudar a que haya menos sombreo al interior del invernadero bueno la duración del plástico la determina la resistencia que este tenga a la radiación UV existen muchos en el mercado que tienen aditivos que solucionan este problema y tenemos plásticos que nos pueden durar desde dos temporadas hasta cinco según el manejo que les demos y bueno también tienen atributos extra atributos especiales como el antiboteo y el antipolvo tenemos que el polvo va a incidir netamente en la eficacia fotosintética que tenga nuestro material por eso necesitamos mantener el invernadero tanto libre de polvo como de microalga bueno aquí vamos a definir los invernaderos según la forma que tengan el primero y el más común es el invernadero tipo capilla acá en la imagen les muestro uno que es de acero balvanizado estas estructuras hoy en día vienen prefabricadas pero también se pueden hacer inventos más caseros como el invernadero tipo capilla de madera el más clásico y bueno acá la cobertura que se ve es de polietileno de baja densidad y bueno podemos ver las ventilaciones cenital la ventilación cenital para los que no conocen este término es la que está por la parte más alta del invernadero es esta ventana y las ventilaciones laterales que son las ventanas de acá en cuanto a las características de este tipo de invernadero es que es de fácil construcción y conservación se adapta a la colocación de todo tipo de plástico en la cubierta tiene buena ventilación y es fácil mecanizarla tenemos instalación práctica de ventanas cenitales como les decían son las ventanas que van por el techo tenemos la fácil evacuación de la guayubia permite la unión de varias naves esto quiere decir que podemos tener el llamado invernadero multitúnel que son varias multitúnel o multicapilla que son varias naves armadas puestas en batería generando un gran invernadero tenemos que tiene poco obstáculo en su estructura y buen reparto de la luminosidad acá otro ejemplo de invernadero esta estructura es aún más sencilla tenemos que es totalmente curva este es el invernadero tipo túnel tenemos bueno como característica es que este reduce considerablemente el problema de la condensación y el goteo estos dos términos se los voy a tratar más a fondo un poquito más adelante en esta misma charla para que los que no tienen mucha experiencia en esto puedan comprender la importancia de que el invernadero no gote tiene buena estanquidad a la lluvia al aire tiene pocos obstáculos en su estructura y permite la instalación de ventanas cenitales si la imagen no tiene este tipo de ventilación hay otros modelos que sí cuentan con ella otra característica súper importante de este invernadero es que tiene muy buen reparto de la luminosidad y que es muy importante para procesos fotosintéticos de nuestro cultivo y tenemos que es de fácil instalación y fácil montaje como les decía tenemos público diverso acá escuchándonos este tipo de invernaderos también tiene aplicaciones para huertos familiares se usa muchísimo con estructuras de PVC2 pero como consejo es que este tipo de túnel debe de superar los dos metros de altura porque si no vamos a tener una mala ventilación se nos van a deshidratar las plantas y probablemente la temperatura de bajo este invernadero sería muy alta en caso de hacer una construcción más artesana bueno esta imagen me la compartió aquí el profesor este es un invernadero en Italia tipo túnel que si tienen preguntas extras de cómo funcionaba o qué cultivo tenían ahí se lo podemos acelerar al final de esta charla otra recomendación en este tipo de invernaderos es que se tengan cultivos bajos con esto quiero decir lechuga hortalizas de hoja en general es lo que más se produce acá bueno tenemos el invernadero con techumbre de curva que es el que utilizamos con Mónica en nuestro proyecto FIC lo puse en esta parte porque para mí es la mezcla del invernadero tipo capilla ya que tiene ventanas laterales como pueden ver acá y mezcla la curvatura del invernadero tipo túnel acá bueno acá tenemos un accionamiento mecánico de la ventilación lateral que es algo que mencioné antes tenemos esto que va conectado a un panel solar y a un termómetro que mide la temperatura al interior una vez que este registra un aumento en la temperatura se acciona automáticamente y me abre la ventana y bueno y lo que acá aparece es una segunda capa en realidad es una malla antiáceo que es muy útil poner en las ventanas laterales ya que se sabe que los insectos que puedan ser perjudiciales vuelan a cierta altura o sea yo no voy a tener un problema de entrada de plagas por la ventana cenital por ejemplo porque es muy alta pero sí por las ventanas laterales y que se recomienda el uso de este tipo de malla y otro invernadero según su forma tenemos el tipo sierra que está acá en la parte superior en la parte inferior podemos ver el tipo el tipo parral o tipo almería y acá tenemos un multicapilla modificado que está en la plantina de la copa humo en Pichidegua bueno terminando con la clasificación según el material de estructura el de cubierta y la forma del invernadero vamos a pasar según el manejo climático que vamos a tener con él vamos a dividir el manejo climático según si es un invernadero frío o un invernadero climatizado por definición tenemos que los invernaderos fríos son los más sencillos de material ya que obtienen el calor del sol para aumentar la temperatura interior respecto al exterior con esto quiero decir que mi invernadero solamente consta de una estructura y una cubierta para manejar las condiciones climáticas una buena forma de mantener la temperatura de esto de invernadero ya sea en invierno o en verano consta de dos tareas que es la apertura y el cierre del invernadero bueno tenemos acá un ejemplo el manejo de invernadero frío en invierno tenemos el primer caso que sería en un día normal como les decía consta de dos tareas la apertura y el cierre vamos a definir que por cierre en días fríos de invierno pero días despejados el cierre siempre debe ser antes de la puesta del sol tenemos que tratar de almacenar todo el calor que se generó por el día toda la radiación térmica mantenerla durante la noche por lo tanto el cierre siempre tiene que ser antes de que deje de darle el sol en cambio la apertura va a variar si mi día amaneció nublado por ejemplo va a empezar a subir la temperatura lentamente en el exterior también en el interior por lo tanto la apertura del invernadero debe ser gradual siempre se recomienda que tanto la la subida de temperatura como bajarla dentro del invernadero tiene que ser lo más lento posible para evitar el estrés del cultivo en cambio si yo tengo un día despejado en invierno siempre tengo que abrir rápidamente el invernadero antes de que el sol llegue a tocar la superficie del invernadero ya que me pasa que mi invernadero frío durante la noche se me va a condensar agua se me va a pegar en la superficie del invernadero y si la temperatura aumenta bruscamente voy a tener el problema del goteo acá voy a decir finir ¿qué es la condensación? bueno este fenómeno ocurre por el agua evaporada que tenemos al interior del invernadero al momento de cerrarlo y registrar un descenso en la temperatura porque ya se oscureció vamos a tener que todo este vapor de agua se va a condensar en la superficie del invernadero esto puede ser favorable desde el punto de vista de que voy a tener una especie de segunda capa que me va a ayudar a que el calor no se pierda tan rápido durante la noche o sea menor la pérdida pero un mal manejo de esta condensación puede resultar en goteo nosotros no queremos evitar esta situación ya que si yo tengo algún tipo de hongo algún tipo de enfermedad lo que hago con el goteo es transmitirlo en todo mi cultivo por eso el goteo aumenta la proliferación de enfermedad así que recomendable evitarlo y como lo vamos a evitar es con la ventilación oportuna del invernadero acá tenemos otros dos casos en invierno es que probablemente va a haber una helada tenemos días despejados y en el primer caso por ejemplo no hay viento yo tengo que adelantar aún más el cierre ya no va a ser antes justo antes del atardecer sino que un poquito antes porque yo quiero aumentar la evaporación y la condensación como les decía tener esa condensación durante la noche es favorable porque nos va a funcionar de una segunda capa y evitando las pérdidas de temperatura vamos a disminuir esta pérdida pero tenemos el segundo caso que también hay riesgo de helada tenemos el día despejado pero probablemente va a haber viento y este viento va a ser muy frío lo que va a hacer es secar nuestro invernadero por lo tanto la recomendación es no abrirlo en dirección del viento o sea las ventanas por donde viene mi corriente de aire las vamos a mantener cerradas y abrir el otro extremo del invernadero con esto vamos a evitar que baje la evaporación al interior del invernadero y vamos a evitar que baje muy rápido la temperatura tenemos también que en el caso de que nuestro invernadero al interior se encuentra muy seco también podemos regar durante la mañana antes de hacer el cierre como les decía el cierre se adelanta pero siempre tenemos que ir registrando la temperatura que tenemos al interior evitando que esta sea excesiva porque si no igual puede ocurrir el goteo antes de tiempo bueno tenemos que en nuestra zona ya tenemos nuestro cultivo y ocurrió una helada probablemente nuestras plantas van a estar muy estresadas lo que pasa en la mayoría de los cultivos hidropónicos es que bajo 10 grados tienen daño y bueno lo que va a pasar con nuestra planta es que va a detener su proceso fisiológico va a dejar de absorber agua como por ejemplo se va a empezar a deshidratar entonces tenemos que la temperatura está muy baja al interior del invernadero la recomendación va a ser abrirlo completamente antes de que empiece a subir la temperatura porque como mi planta ya viene con el estrés de haber sufrido por el frío un aumento de temperatura brusco va a ocasionar que esta se deshidrate aún más y en el caso de que la helada fue mucho más fuerte se llegó a registrar menos 3 menos 4 grados tenemos este caso de que nuestro cultivo va a estar con su desarrollo totalmente detenido va a estar probablemente si tenemos un cultivo en suelo ya alejándonos un poquito de la droga vamos a tener el suelo congelado puede que hayan cero grados al interior del invernadero y la recomendación al igual que la anterior es aumentar la temperatura lo más lento posible por eso vamos a abrir el invernadero temprano en la mañana si existe viento ese día después de una fuente helada no tenemos que abrir el invernadero en la dirección que este sople una vez que hubo un aumento de temperatura vamos a ver que se produjo el deshielo lo que vamos a hacer si es un cultivo en suelo es regar lo que queremos es poner agua a su disposición aumentar lentamente la temperatura y hidratarla y bueno una vez que se consigue la temperatura ideal en ese día empezamos a hacer un cierre gradual y el manejo va a ser igual que otro día siempre considerando la noche siguiente cerrando ya el manejo del invernadero en el frío al final me pueden hacer sus preguntas porque igual es un tema un poco enredado vamos a pasar al manejo de invernaderos fríos en verano para estos invernaderos podemos toparnos con estos casos son muy comunes ver en sobre todo en la zona central los invernaderos que haya tenido la oportunidad de visitar en verano solemos ver que tienen 40 grados de temperatura y un 15% de humedad estas condiciones ni siquiera los cultivos de verano aceptan en esta tabla les quería destacar estos dos cultivos que es el tomate y el pepino que se producen habitualmente al interior del invernadero me dice que tiene su crecimiento por encima de los 35 grados y bueno y en la imagen anterior veíamos que teníamos 40 grados y también tenemos que la humedad que es ideal para este la humedad del tomate es entre 60 y 70% y en pepino es de 70 y 90% entonces ¿cómo vamos a manejar nuestro invernadero para revertir esta situación? bueno lo que pasa en verano es que tenemos que el aumento de la radiación el aumento de la intensidad de luz va a aumentar nuestra temperatura al interior del invernadero también tendremos un aumento excesivo y que de temperatura que nos va a interferir en el desarrollo normal de nuestro cultivo vamos a tener problemas en enraizamiento en floración en fecundación de flor en el desarrollo del fruto en el en el color se va a expresar todo este daño por tener una temperatura excesiva también tenemos la condición que las plantas la hortaliza en general necesitan una humedad relativa media entre el 50 y 75% una forma de mejorar estas condiciones teniendo en cuenta que nuestro invernadero es frío no tenemos ningún tema no tenemos ninguna instalación de enfriamiento ningún sistema lo que vamos a hacer es ventilar una vez que yo llego a mi invernadero temprano de la mañana en verano voy a abrir completamente el invernadero y una vez conseguida la temperatura ideal no lo voy a cerrar en todo el rango de tiempo durante un día en verano por ejemplo desde las 12 hasta las 6 de la tarde o incluso más voy a mantener el invernadero abierto y otra forma de aumentar la humedad relativa sería por el riego por expersión o regar el suelo lo que voy a hacer es que voy a aumentar la humedad y al tener el invernadero abierto voy a tener corrientes de aire la mezcla de la humedad con una corriente de aire siempre genera una disminución en la temperatura y bueno otro factor en el verano que aumenta estas condiciones es la radiación y para combatir esta tenemos dos sistemas de sombreo tenemos el manejo con mallas de sombreo y el blanqueo voy a empezar por el blanqueo el blanqueo básicamente es pintar la cubierta del invernadero por fuera con carbonato de calcio una dosis recomendada de carbonato de calcio sería entre 15 a 25 kilogramos por 100 litros de agua aunque este es un sistema de sombreo estático quiere decir que yo una vez que pinte no voy a poder modificar el grado de sombra que me va a dar por lo tanto se recomienda siempre hacer pruebas previas o sea pinto una zona del invernadero veo que tal quedó si la sombra es mucha o es insuficiente voy a ir haciendo pruebas poco a poco hasta conseguir el sombreo adecuado también tenemos diferentes mallas de sombreo de distinta transmisión reflexión y porosidad al aire bueno es importante usar bueno la malla la utilizamos para bajar la temperatura del aire y también disminuir la evapotransformación del cultivo en verano pero esta tiene que dejar pasar la suficiente radiación solar para que mi cultivo siga desarrollándose de forma normal y es ideal que este tipo de mallas sean móviles no me sirve tener una malla estática porque siempre va a tener incidencia con la cantidad de radiación que va a pasar por mi invernadero porque es sumarle ya a la cubierta otra otro bloqueo otra sombra bueno y esto es lo que queremos conseguir en un invernadero en verano es que bajar la temperatura como les decía por medio de la combinación de ventilación y humedad con estas dos voy a manejar los dos factores que están totalmente relacionados y utilizando una malla de sombreo o el blanqueo del invernadero y aquí terminamos con la definición y los manejos de los invernaderos fríos y vamos a pasar a todo lo que es invernadero climatizado tenemos que para considerar el uso de estos sistemas es necesario considerar la calidad de la estructura de invernadero que tenemos ¿de qué me refiero? es que por ejemplo un invernadero tipo túnel no se recomienda usar este tipo de calefacción o este tipo de sistema tenemos también que enfocarnos en qué tipo de sistema productivo tenemos y qué tipo de sistema de climatización necesitamos en la zona donde estamos vamos a empezar por zonas frías acá en Chile es más habitual el uso de invernaderos fríos que invernaderos climatizados esto ya se ve más al sur o en las zonas australes uno de los sistemas de calefacción que tenemos es el el de aire caliente este funciona por medio de la combustión de un combustible se quema e inyecta aire caliente del invernadero el problema de este sistema es que produce gradientes térmicas quiere decir que siempre cerca del equipo voy a tener más temperatura que en la parte más lejana una forma de solucionar este esta gradiente térmica es como sale en la imagen la utilización de mangas de polietileno perforado acá como podemos ver lo que hace esta manga es que la ponen distribuida alrededor del cultivo para hacer llegar el aire caliente directamente a esa zona también está la utilización de ventiladores de gran diámetro pero de baja potencia que también van a ayudar a distribuir mejor el calor del punto de vista energético no es tan eficiente porque se necesita de mucha energía para calentar el aire y este tipo de equipo solamente es para mantener una temperatura no bien para aumentar la temperatura pasamos a otro sistema de de calefacción que es por agua está compuesto por una o más caldera distribuye agua caliente en tuberías en torno al cultivo acá tenemos imágenes que me compartió Mónica ella hizo una visita a este invernadero en México que tiene este sistema de climatización que como pueden ver acá en la parte inferior estas tuberías son las que están conectadas a la caldera por donde pasa agua caliente y luego se distribuye por unas más pequeñas en torno al cultivo acá el cultivo que se ve en la foto en sustrato también es un sistema hidropónico un cultivo de tomates bueno como les decía este tipo de implementación este tipo de sistema va a aumentar los costos productivos por donde necesitamos que sea lo más eficiente posible como ayuda a que sea más eficiente es agregando sistemas de ahorro energético bueno acá tenemos un ejemplo que tenemos nosotros en el invernadero si bien no tenemos sistema de calefacción para aumentar el ahorro energético para mantener esta radiación térmica dentro del invernadero usamos pantalla térmica es la que se puede ver acá lo que queremos conseguir con esta es aumentar las temperaturas nocturnas ya que disminuyen por la pérdida de radiación térmica el manejo de esta malla es similar al manejo que hacemos con la condensación esta sirve como segunda capa y en invierno la vamos a mantener abierta durante a lo largo del día porque quiero que entre la mayor cantidad de radiación y antes de que se oscurezca tenemos que cerrarla para mantenerla durante la noche también tenemos los sistemas de ahorro energético que son las dobles paredes o dobles cámaras bueno las dobles paredes quiere decir que mi invernadero tiene dos capas de polietileno probablemente y esto sirve para aumentar la hermeticidad que yo tenga o sea yo no voy a tener pérdidas por algún tipo de fuga que pueda tener mi invernadero y bueno las dobles cámaras que son las que salen en la imagen también sirven para mantener la temperatura al interior del invernadero y como las ven acá son plegables y estas pueden ir tanto al interior del invernadero como fuera bueno todos estos sistemas de ahorro energético son para mantener o aumentar la temperatura al interior del invernadero ahora vamos a pasar a acondicionamiento climático mediante ventilación lo que queremos hacer con esto es bajar la temperatura en periodos más cálidos para empezar en los invernaderos tenemos su ventilación natural esta vendrían siendo las ventanas laterales y la ventana cenital que es la más alta también tenemos la ventilación forzada acá un ejemplo que tuvimos nosotros hace un tiempo atrás que era el uso de ventiladores siempre de alta potencia lo más alto posible y nuevamente el sistema de sombrero como les decía tenemos una infinidad de mallas que nos van a ayudar a disminuir la temperatura del aire y también disminuir la evaporación del cultivo y tenemos también el manejo de la temperatura por medio de evaporación de agua anteriormente también les mencioné que la mezcla de una corriente de aire con humedad siempre va a provocar la disminución y el descenso de la temperatura tenemos primero los sistemas de nebulización esto consta de cañerías que inyectan agua con partículas muy pequeñas que lo que buscamos es que aumente la humedad relativa pero no tiene que llegar a gotear no tiene que llegar a mojar nuestro cultivo por ende funciona también con ventilación una ventilación forzada o ventilador entonces se acciona esto va a empezar a inyectar estas partículas muy finas de agua y bueno también las boquillas tienen que tener un sistema antiboteo recuerden que no creemos que ocurra este goteo en nuestro cultivo y lo que vamos a hacer es bajar la temperatura otro sistema es el uso de pared húmeda este sistema nosotros lo conocemos más porque lo tenemos en nuestro invernadero es relativamente nuevo y bueno con el esquema les voy a mostrar cómo funciona consta de una pared de celulosa que es esta es celulosa acudada que por esta por medio de una cañería va a ir corriendo un hilito de agua por cada una de las hendiduras que tiene en la entrada de nuestro invernadero tenemos extractores que se accionan también por medio de un termómetro una vez que este registra un aumento de temperatura lo que hace es que se activan los extractores se abre esta pared empieza a correr el agua y lo que hace es entrar una corriente de aire caliente la cual se enfría y se humedece y lo que voy a conseguir es bajar la temperatura al interior de mi invernadero y también aumentar la humedad relativa con esto quedamos con toda la implementación de los sistemas climatizados espero les haya gustado ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas por favor me van escribiendo por el chat y vamos a ir intentando organizar un poco de qué se trata también agradecerle al gobierno regional y al FIC por supuesto gracias Elisabeth hoy quería comentarte que de las preguntas que se han hecho ¿me escuchas Elisabeth? han preguntado ¿cuáles serían las dimensiones mínimas que uno debería considerar para un invernadero casero y en qué lugar uno debiera colocarlo idealmente? bueno un invernadero casero idealmente siempre vamos a buscar una zona despejada porque necesitamos como les decía radiación pero también tenemos que protegerlo del viento entonces la colocación siempre como les digo va a ser en un lugar donde tengamos la mayor raíz imposible no sé si eso responde había algo más me perdí un poco en la pregunta las dimensiones las dimensiones promedio bueno como les decía si van a hacer la instalación de un invernadero por ejemplo tipo túnel siempre es ideal que no sea inferior a los dos metros de altura en la parte más alta la parte cenital como les decía necesita que tenga una buena ventilación y si tu invernadero es muy bajo va a ocasionar que la temperatura aumente muy rápido y se deshidrate el cultivo pero dimensiones estándar serían las que les puse en la presentación que se las busco enseguida tenemos que para los tipos capilla en promedio en promedio el ancho es como de 1.8 o 9.6 metros la altura va de los 4 a los 5 metros la altura lateral y la altura de cenit puede llegar hasta los 6.8 idealmente la separación de pilares es como de entre 2.5 a 3 metros muy bien aquí otra pregunta del señor Eduardo ¿qué características tendría un invernadero en un lugar con fuertes vientos y bajas temperaturas como ocurre en puntarenas? bueno idealmente se utilizan por ejemplo si vas a usar polietileno hay uno que se llama polietileno tricapa que es un material un poco más grueso creo que llega hasta las 200 micras aproximadamente y la tricapa consta de que tiene una parte externa que es resistente al UV la parte media de la tricapa tiene una mayor termicidad que es lo que me va a aportar más calor y la capa interna es más reflectante lo que me va a ayudar que la distribución de luz adentro del invernadero sea de mejor calidad también se pueden complementar con el uso de mallas para proteger del viento tenemos muchas mallas ahí que te van a ayudar en el caso de que estés cerca de animales o cerca o incluso si en la zona en que quieres instalar tu invernadero ocurre el granizo son mallas que se complementan al igual que la malla que les mostré nosotros tenemos contra gafios pero son muy similares a esas solo que son más rígidas muy bien aquí hay otra pregunta del señor Francisco que consulta un segundo se puede usar malla rachel para el sombrío y cómo bajar la temperatura en verano en un sistema de NFT si se puede usar como les decía tienen que tener claro el grado de sombreo que esta tenga nosotros en nuestro proyecto usamos diferentes filtros fotoselectivos que era incluyendo el uso de esta malla y bueno siempre los colores blancos se presentaban mejor el desarrollo del cultivo que los colores más oscuros por ejemplo los colores verde oscuro no teníamos este problema de que nuestras hortalizas se etiolaban por ejemplo lo cual no nos pasaba con las mallas de colores más claros como el blanco y bueno bajar la temperatura si no tienes un sistema de enfriamiento como les decía siempre usando la ventilación y bueno si tienes sistema NFT lo que puedes hacer es mojar el suelo para aumentar la humedad y abrir todas las ventanas del invernadero en caso de que sea un invernadero frío también la implementación de ventiladores en el techo dame un segundo por favor que hay varias preguntas estoy tratando de reunirlas de las más simples un señor pregunta ¿qué opinión tienes si conoces los invernaderos tipo domo? no sé no ahí no me he trabajado con invernaderos tipo domo no sé si alguno de ustedes Mónica o quizás algún participante podría contarnos su experiencia en cuanto a este cultivo bueno nosotros la primera vez que hicimos este curso lo hicimos de forma presencial bueno y se dio que hablamos con mucha gente muchos agricultores que ya tenían más experiencia con otro tipo de cultivos con otro tipo de invernadero y bueno, lo que hicimos fue transmitirnos entre todos la experiencia que habíamos tenido así que si hay alguien en el grupo que tenga invernaderos tipo homo y pueda compartirnos su experiencia se lo agradeceríamos todos muchísimo Preguntan ¿Qué ventajas o desventajas puede tener una malla roja? Ahí Mónica ¿Estás por ahí? Creo que ya la he indicado para responder Sí El utilizar mallas de colores hay que tener bastante cuidado como les decía Elizabeth una cosa es el porcentaje de sombreo yo puedo tener mallas de diferentes colores azul, roja, negra, blanca con un mismo porcentaje de sombreo sin embargo la radiación incidente va a ser distinta y la calidad de la luz que va a llegar a las plantas también el color rojo y azul tienen un coinciden con los peaks de absorción de la clorofila por lo que tienen un efecto directo sobre la fotosíntesis de las plantas entonces el uso de malla hay que considerarlo hay que tener presente lo de los colores también es importante en cuanto a los insectos hay algunos insectos que prefieren algunos colores entonces puede que se acerquen más a la malla y alejarse del cultivo o al revés que llamen la atención y se acerquen más y busquen ese ese tipo de de colores no sé si respondí la la pregunta aquí hay otra pregunta que que consulta si las mallas de sombreo se colocan dentro o fuera del invernadero no bueno depende de la del proveedor que tú consultes se pueden poner tanto fuera como al interior del invernadero ahí es cosa de gusto y de bueno de cómo lo vamos a financiar sé que es más costoso ponerlas por fuera porque consta de una estructura extra puede que sea más sencillo y más económico poner una al interior y aprovechar el techo del invernadero bueno les quiero decir a los demás que a todos los que están conectados que les vamos a mandar las presentaciones del curso donde terminemos también les quiero comentar que en la página web que va a mostrar Mónica mañana podrán descargar las fichas Mónica y Elizabeth han confeccionado 12 fichas técnicas que abordan temas de invernadero mallas aplicación de salindizantes uso de películas plásticas para el envasado puesto que el proyecto aborda desde la producción hasta la cosecha y luego procesamiento particularmente como productos de cuarta gama entonces esa información va a estar disponible la estamos terminando de revisar en la página web muy prontamente pero igualmente el término del curso a todas las personas que están inscritas les mandaremos la presentación de los tres días obviamente de hoy de mañana y de pasado con esto quiero dar por finalizada la sesión de hoy mañana nos volveremos a comunicar les mandaremos los links para que se unan al canal de YouTube que ya vimos cuál había sido nuestro detalle que nos pasó y también les mandaremos por si acaso una invitación por Zoom de tal manera de que estén las dos vías para evitar cualquier tipo de complicación yo les pido nuevamente disculpas por este impas que tuvimos pero esperemos que mañana no se vuelva a repetir y la idea es que finalmente estemos todos comunicados y que podamos transmitir la información que hemos conseguido durante estos tres años de proyecto me dicen aquí por interno que si tienen alguna otra consulta por favor mándenlas por email y mañana podemos hacerlas podemos contestarlas en la medida de lo posible ¿les parece? así que sin más les quiero agradecer que se hayan conectado hemos tenido una muy significativa audiencia sobre todas nuestras expectativas así que nos anima esto a seguir trabajando en lo que tiene que ver con temas de hortaliza producción y barnaderos y procesamiento en cuarta gama de verdad les agradezco muchísimo nosotros estamos haciendo bastantes charlas durante este periodo de pandemia y yo no había visto tanta gente conectada a una presentación de agricultura así que les agradezco mucho su interés y vuelvo a insistir les pido disculpas pero ha sido con la mejor intención mañana lo haremos mejor que tengan una buena tarde y les mando un abrazo grande bueno igual quería despedirme de todo quería también mencionar que mañana ojalá tener los micrófonos apagados porque igual ahí yo lo escuché la repetición muchas veces de lo que dije entonces me llevó a confundirme un poco sé que quedaron algunas dudas ahí así que los invito a que puedan mandarla al correo de Mónica o a mi correo que va a aparecer en la presentación si no se los vamos a enviar también y ocasionalmente le vamos a responder todas sus dudas respecto a lo que es el sistema de climatización en invernadero frío y bueno y los sistemas climatizados y muchas gracias a todos por su tiempo su atención y la paciencia nos vemos mañana